Se hace el sábado 18 de 5 de la tarde a 11 de la noche y invitamos a toda la ciudadanía que nos acompañe y pasará un momento lindo, agradable, paseo, juego para los chicos, comida sin tag, bebidas, artesanal, cerveza artesanal, un montón de artesanos, encontrarán tejidos, macramé, cosas de madera, juegos interdidácticos, todo hecho en madera, infinidad de cosas, mates, infaltable. Y bueno, nos acompañarán, perdón, ayuda a memoria, en espectáculo infantil a las 6 y media más o menos, Majestosa ilusión. Y a las 21, música en vivo con Pedro y cómplices. Bueno, es la primera vez que se hace así en el parque, al aire libre tan grande, siempre es el tercer fin de semana de cada mes y habitualmente lo hacemos en la Casa de la Cultura, pero en esta ocasión se hace ahí. La idea es aprovechar el aire libre y sobre todo más espacio para que una gran cantidad de feriantes puedan ofrecer lo que tienen para mostrar. Sí, exactamente. También se encontrarán con comidas intactas, vegetariana, y bueno, los esperamos. No sé si me falta algo, disculpen. Ahí está toda la información.